¡Creamos en el desierto con nuestro corazón! Un oasis puro y completo para nuestra juventud. Un oasis puro y completo para nuestra juventud. Caminando de la mano, entre dunas bajo el sol. Vamos siempre adelante, educando con fervo. Predicando el buen ejemplo en cada generación. De la palmera fuerte y benevolente. A cada uno vamos a alimentar. Con el fruto de la sabiduría, con entrega y pasión se logrará. Te vas a mano adelante, avanzando siempre más. Educando en el desierto, en la vida te ocuparás. Te vas a mano adelante, con esfuerzo y dignidad. Con su madre anda la vida, con honor y con lealtad. Te vas a mano siempre adelante, con orgullo triunfarás. Comenzamos en cada pobre, un valor y un ideal. El respeto a la justicia, por la paz y la libertad. Con la noblesa de un pueblo, que te entrega el corazón.